Aquí viene tu coleguilla, puto yonki. ¿Tú qué? ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? Tanto alboroto que algo desde ahí afuera. ¡Ey! ¡Colega! ¡Me ha dado una patada en toda la boca! ¡Que te ha roto la boca! ¿Te parece bonito tener al yonki aquí mientras tú estás de holiday? Es tu puto amigo, tío. Y quiero que arranque de aquí. ¡Ayúdame! Explícame qué coño pasa aquí. ¿Qué coño pasa? ¿Tú quieres que yo te cuente? ¿Qué pasa, gente? Esto es reggae con rap. Desde canarias, mi chico soy yo. Pensando el forqué, diciéndote. Dime, 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 dime. ¿Qué más? ¿Qué más? Te da seguir con lo tuyo. Dime, dime, dime. ¿Qué más? ¿Qué más? Dime cuántas veces, para ir pa' pensar. Demasiado tiempo perdido. Pero sonrío, loco, no me tiraba atrás. Jamás dejaré de ser un río. Dime, 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 dime. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te da seguir con lo tuyo? Dime, 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 dime. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo canto, pero no pa' tanto, sabiendo que cuántos tantos deben estar en mi lugar. Grabando, sonando, de todo y durar, haciendo un ambiente como en tu camina. Haciendo mover el cuello, de par en par, sacando la sonrilla de tu mirada. Nada mejor que la sinceridad. Por eso lo muestro, mi mano, soy un río de cara. Dime cuántas veces, para ir pa' pensar. Demasiado tiempo perdido. Pero sonrío, loco, no me tiraba atrás. Jamás dejaré de ser un río. Dime, 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 dime. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Te da seguir con lo tuyo? Dime, dime, dime. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo partí por río de cero, cansado tantos menos, pero pa' qué? Y va a tomarme el celo. La vida saca lo peor del cenicielo. Los restos por la llama de un mechero. Quedan con un herida pa' siempre. La crítica con ese veneno de serpiente. Tú buscas aliente, punzante de la gente. Nunca encontrarás a quien más lo siente. No, 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 no. No lo encontrarás. No sé por experiencia, chico, no lo encontrarás. Si ella te crees el mejor, no lo lograrás. Con esa actitud de mayor te poneste en lugar. No, no lo vas a lograr. No, así no lo alcanzarás. Chico, deja de ponerte en pie en lugar. Espera que los demás te hagan hueco. Dime cuántas veces pa' ni pa' llorar. Demasiado tiempo invertido. Pero sonríelo, coño, a quien la va atrás. Jamás dejaré de ser un guío. Dime, 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 qué más te da. Ayudar en el camino. Dime, 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 qué más se va. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!